Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí con Dami Edipson, que acaba de terminar de entrenar. Juega en dos turnos, ¿vale? Ella es una de las jugadoras del Mutua Sub-16, que se está disputando en la caja mágica. Así que simplemente le vamos a hacer un par de preguntillas acerca de su experiencia, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿fue difícil classificarse para la fase final? Bueno, ¿hubo que lucharlo mucho? Bueno, la verdad es que sí que hubo que lucharlo, porque solo jugué dos torneos. El primero fue el de Barcelona y llegué a la final, pero el otro fue el de Alejandra, pero era un buen partido, que ella jugó bastante bien, y fueron tres sets, y bueno, muy bien. Y después la última prueba lejó en Madrid, y la verdad es que fue muy bien, y el trato fue espectacular, y bueno. Bueno, entonces, ¿estás acostumbrada la altura, no? Si te clasificaste en el último en Madrid, ¿no será un hándicap? Bueno, no lo sé, pero cuando vengo a Madrid, normalmente me dicen si la altura te afecta, así que, bueno, la verdad es que no suele afectarme mucho, ¿sabes? A lo mejor el primer toque del primer entreno, pues ya acabó. Bueno, bueno, ¿te notas preparada? ¿Se está entrenando duras estas últimas semanas para el torneo? Sí, la verdad es que sí, he estado con el menor entrenador, y la verdad es que lo siento bastante bien. Bueno, y por último, ¿qué es lo que más te gusta de la experiencia que estás teniendo hasta ahora? Desde la presentación de ayer, o el estar cerca de jugadores, ¿qué es con lo que te quedas hasta ahora, antes de haber jugado tu primer partido? Bueno, el año pasado también vine, y la verdad es que me gustó bastante, y este año igual, y la verdad es que es una buena experiencia, desde la entrada ya, ves toda la gente, y cuando pases, te mira la gente con la que tenemos y tal, deben ser jugadores, y la verdad es que está muy bien, y después estás aquí abajo y ves a los jugadores pasar, y dicen, o sea, Shapovalov, Sarapova, y es impresionante. Todavía no te han pedido ningún autógrafo o ninguna foto. No, no, no. Bueno, ahora ganaré el partido y ya verás como después sí que hay gente que se acerca. Bueno, ya veremos. Bueno, pues muchísima suerte, ¿eh? Suerte. Gracias.